Lanzame un swing, swing, lanzame un swing y bátete el pelo Acércate un chin, chin, acércate un chin y hazlo de nuevo Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos La noche entera, tera Baby, tú sabes que yo Siempre ando con la cartera, tera Anduve meditando un rato Y me di cuenta que el fracaso no es opción pa' mí Eso no es para mí, ni será pa' mí, yeah Por eso hoy se va Hoy no voy a pasar ¿Qué pasó que no te veo? Un día estás aquí a lo otro lejos Mejor que vine pa'l rescate Como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Estos celos Me hacen perder el control y pensar que yo ya no te quiero ¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello? ¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello? Es una locura Tengo nuestras almas con alcohol y con el jazz Eres tu mujer My girl My girl I said girl Why you keep calling? I said girl Why you keep calling? Yeah She said I need I don't really care if you cry I don't really should have never lied Shut it up ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien También Pero en realidad sabe Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Oye nena, pásate el blunt Huele rico, buen olfato Medication Your medication makes me high Just be patient La meta es una sola Yo seguiré haciendo esto Pa' tener todo lo que necesito Quiero tranquilidad, no quiero estrés